No será tan grande tu vején, como grande fue entonces mi amor, tu crueldad ha igualado también, a lo inmenso que fue mi dolor. Pero quiero que sepas, mujer, que el castigo te puede llegar, de querer como quise yo ayer, y en vez de reír, tendrás que llorar. El pasado me hace sonreír, al pensar en mi ingenuo que fui, siempre ha sido un eterno fingir, el cariño de tu alma hacia mí, el olvido me ha curado ya, y en mi pecho no existe tu altar, esperando mi venganza está, que en vez de reír, tendrás que llorar. Cuando llegue el momento fatal, tal vez tenga de ti compasión, pues esta alma si sufre algún mal, vuelve en cambio su buen corazón, un recuerdo será nada más, el amor que te supe brindar, y no olvide mi frase tenal, que en vez de reír, tendrás que llorar.